¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí estamos con Carmen, que ella me lo cuente cómo se encuentra. ¿Cómo te encuentras? Pues me encuentro bastante dejado en casa, a poquito a poco. ¿Sí? ¿Pero estás caminando ya con el andador? No, ni andador ni boleta. Muy bien. ¿Estás contenta de la situación? Ok. Bueno, lleva menos de 24 horas, se va a la casita, que te informe. Yo sé lo que quiero, que tengo tía de la mano que tiene tan buena, que por eso me he decidido. Que yo lo he venido con la intención de ver, era más que me viera. Y no me lo he pensado. ¿A qué no me lo he pensado? No, no, poca cosa. A los pocos días se operan y ya está. ¿Sabes? Pero también nos quedamos tu sobrino, David. Ella es mi primo. Un saludo a David también. Saludos desde aquí, que será tu tía de alta. Ya, nos vamos. ¿Y estás contenta? Muy contenta. Bueno, lo que queremos. Le hicimos, ella tenía una estenolí, lumbar, le hicimos una rajita de 3 centímetros, la que está así chiquitita, duele la espalda normalmente, un poquito la piedra derecha, que es normal también, porque está siendo operada, pero bueno, eso va a ir saliendo con el tiempo. Claro. Y a volar para la casa, con la hija que está detrás. No, no dice nada, que no dice nada. No, nada, muy bien, todo perfecto. Detrás de la cámara. Ahí la cámara, Andrés. Adiós, Andrés. Un abrazo. Un fuerte, un fuerte. Y que me cuide eso. Bueno, y yo...